¡Suscríbete! ¡Se tiró! ¡Palo profundo a la derecha! ¡Vuela la bola! ¡Con todo para el Rai! ¡La va a sacar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Jake Sánchez, la esperanza de los sultanes está a punto de terminar Un elevado de Carrión, pide la bola el propio Pitcher ¡El Pitcher! ¡El Pitcher! ¡Jaque! ¡Mate! De la segunda semana en adelante ¡Palo profundo al Jardín Izquierdo! ¡Con todo Ruiz! ¡Se va a estrenar! ¡Vuela la bola! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡A la calle! Ruiz, el novato, Cacharilla, crece en casa ¡Luego lanza! ¡Le tiró línea! ¡Por el centro! ¡Se empacó el juego! ¡Agui! ¡Es Águila! ¡Es Aguilera! Para Juárez ¡Le tiró línea entre dos! Izquierdo central, la bola está picando ¡Va hasta el fondo! ¡El juego se está empatando! ¡Vuela David Castro por tercera! ¡Puede ser el final! ¡Lo manda! ¡El tiro de Renemo! ¡Tarde! ¡Safe at home! ¡Safe at home! ¡Entra de cabeza! ¡Juárez! ¡Juárez! ¡Ram! 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 ¡500 por segunda vez en la liga! ¡Rolentazo al short! ¡Se viene Carrillo! ¡La jugada es en home! ¡Corriendo! ¡Rodríguez! ¡El tiro! ¡Safe at home! ¡Safe at home! ¡Se barrió Carrillo! ¡Algo anticipado! ¡Pero no lo pudo tocar a tiempo! ¡David Reyes! ¡Así de efectivo estado! ¡Se le escapa la bola al receptor! ¡Carrillo tiene jugada en tercera! ¡Va el tiro! ¡Out en tercera! ¡Se acabó el juego! ¡Ganaron los Águilas! ¡Carrillo! ¡Carrillo! ¡Qué batería! ¡Qué noche! ¡El pitcher del catcher se funden en un abrazo! ¡La noche de David Reyes apoyado por su catcher! ¡El tejano! ¡Y ahora una rola fuerte! ¡Para la bola Castro! ¡Qué jugada! ¡Primera arrodillado! ¡El hombre desde Hinojos! ¡Cuadro adentro! ¡Lanza! ¡Le tiró! ¡Va a elegir la bola! ¡Y se acabó el juego! ¡Ganaron los Águilas! ¡Carrillo! ¡Carrillo! ¡Ram! 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 ¡Tercera round del primerito! ¡Balazo arrastrado! ¡Tercera short! ¡Profundo Salazar en tiro! ¡Carrillo! ¡Lo sacó! ¡Bara tarde en Sonora! ¡Sale el corredor! ¡Ponche en home! ¡El tiro a segunda es! ¡Double play! ¡Fuera el hombre atrapado robándose! ¡Púlveda! ¡Luce el hombre X de la frontera! ¡Este juego está cerca de terminar! ¡El rodado por primero en el hoyo! ¡Profundo a segunda base! ¡La jugada en primera! ¡El tiro! ¡Safe! ¡Safe! ¡Se mata el juego! ¡Uno y nada! ¡Lanzamiento verde! ¡Le tira palo! ¡La bola profunda! ¡Jardín central derecho! ¡Vuela! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Aba! ¡La calle! ¡Viva la risuena! ¡Viva Eres! ¡Se acabó el juego! ¡Termina el encuentro amigos! ¡Y Mexicali! ¡Déjala el terreno! ¡Con el duro de hoyo! Mañana no hay juego. Águilas Obregón se enfrentan. Doble juego el sábado. ¡Sale el corredor! ¡Ponche en home! ¡Tira segunda! ¡Double play! ¡Éxito infinito le espera! ¡Uno y dos! ¡Lanza! ¡Le tiró por el medio! ¡La línea va a partir del diamante! ¡Va a empatar el juego! ¡Desconde a Victor Ruiz! ¡Hay jugadores no! ¡Viene el tiro! ¡Se junta! ¡Se junta loca! ¡A tercera! ¡Todo el mundo quieto! ¡Lo hace doble! ¡Machucó por tercera! ¡Que baña a Mora! ¡Henjón con el tiro! ¡Corriendo en segunda base! ¡Eras! ¡Batazo entre dos! ¡Responde! ¡Y va a limpiar los rinderos! ¡Conecta Dani Castro! ¡Entra una! ¡Entra otra! ¡Viene la tercera! ¡Para tercera base! ¡De Guaymas! ¡Limpió las bases de cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Base bien así! ¡Y dos y uno! ¡Juárez conecta! ¡Línea! ¡La bola va de Gil al izquierdo! ¡Y se acabó el juego! ¡Ganaron los Águilas! ¡Juárez! ¡Juárez! ¡Rarrarrá! ¡Waka! ¡Otro triunfo! ¡Invictos en casa los Águilas! ¡Jugando a los Extraini! Michael Choice le han sacado tres carreras en menos de dos inis. ¡Lanzamiento le tiró! ¡El tejano está profundo! ¡La bola al jardín izquierdo! ¡Vuela! ¡Se pierde! ¡Se va! ¡Se va! ¡Con todo! ¡Se fue! ¡A la calle! ¡Temporada al inicio del juego! Y ahora un trueno redondeando la noche por el poste de Rayfield. ¡Va con todo! ¡Pierde la distancia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡A la calle! ¡Qué noche la de esta noche para el de Pueblo Mágico Tecate! ¡Hace menos de dos inis! ¡Lanzamiento le tiró! ¡El tejano está profundo! ¡La bola al jardín izquierdo! ¡Vuela! ¡Se pierde! ¡Se va! ¡Se va! ¡Con todo! ¡Se fue! ¡A la calle! ¡Qué gran selección! ¡Es choice! ¡Es choice! ¡Ra! 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 Regular backup. Cacha el suplente de Carrillo. Atondo compró temprano. Va entre dos. Center right. ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Otro lance maravilloso! ¡Le llegó Macías! ¡De antología! Al primer contacto. Por segunda. Toma movido a Castro. Regresa. Rectifica el camino. Y se tira del ajo para capturar de aire. El disparo. Le tiró. Un patazo a la línea de Rayfield. ¡Penigroso! ¡El jardinero sigue! ¡Sigue! ¡Se tiró! ¡No pudo! ¡Y se acabó el juego! ¡Ganaron los águilas! Carranza. ¡Carranza! ¡Ra! ¡Ra! El novato del Valle Imperial. Su primer imparable. Es heroico. Será inolvidable. Se lo pega un grande Ligas. Estos son los grandes momentos. Las páginas de gloria del béisbol mexicano. Venezuela recordó también. Línea por tercera. Ahí está Santitos. Que cae sentado con el balazo. Lleva la bola en el guante. En otra jugada de instinto. En primer lugar en el Mateo. Patazo al piche. Le da el cuerpo. Le rebotó la bola. La recupera. Tiene tiempo. Y va a sacar. Y ahora tiene el final posiblemente entre bases. Tira, tira. Puede ser el final en una doble matanza retrasada. Arriesgó demasiado el corredor adelantado. Lo tocan. ¡Y se acabó el juego! Cuadro jugando para la derecha. Levanta un fly. Profundo al izquierdo. Toma distancia. Va lejos. Zamudio. Prende la bola. La va a sacar. Se va. Se va. Se fue. A la calle. La sangre joven de los emplumados. Volando alto. Su primer cuadrangular. Trueno por el jardín. Derecho. Lleva distancia. Lleva altura. La bola se va. Se va. Y se fue. Ha llegado también el cuadrangular número 12 de la temporada de Félix Pérez. Eduardo es un líder. Estos cinco pichas. Patazo por segunda. De cabeza. ¡Ah, qué jugada Castro! A segunda uno. El inicial. Está llegando quieto. Lanza. Trueno al jardín central. Lo echa hacia atrás. Allá va Fabricio Macías. Lleva distancia. Lleva altura. El hombre salta. Atrapadón. Una gran atrapada contra Navarda. Fabricio Macías le ha quitado un extra base y una carrera a los sultanes de Monterrey. Quien corre por tercera le pertenece. Trueno por el jardín izquierdo. Lo echa hacia atrás. Lleva distancia. Lleva altura. La bola se va. Se va. Y se fue. Cuadrangular de Luis Juárez. Se prepara. Viene con el envío. Rola por la primera. Ahí está Lama. Pierde la pelota. La desvía. El tiro a la intermedia. No hay tiro. Y está llegando todo el mundo. Quieto. Y se viene la carrera. Lanza. Levanta la bola. El jarrín central. Es corto. Vamos a ver. Sí va a ver. Pisa y corre. Está capturando. Sí va a ver. Allá viene el tiro. Viene el tiro. Y está llegando quieto. Está llegando quieto. De cabeza. El tiro se quedó alto. Allá viene. Y está llegando. Gracias.